increíbles son magníficos demonios fíjense no puedo apartar la vista de él se trata del mayor tiburón blanco que he visto en mi vida ya que mide más de 6 metros de longitud es un tamaño asombroso para un individuo de tan solo 3 años imagínense lo que puede ser nadar junto a un megalodón hecho y derecho 20 veces mayor que este ¿quién me mandaría a mí meterme en este lío? ya habíamos visto un ejemplar joven de carcarodón megalodón pero aún no sabíamos nada sobre ellos me interesaba en concreto su forma de cazar no podíamos limitarnos a esperar un ataque debíamos provocarlo este odobenoquetops neptadón no nos engañaría ni a ustedes ni a mí pero confío en que servirá como señuelo para un carcarodón megalodón si actúan como el jaquetón en cuanto vean esta silueta en la superficie acudirán a investigar y así podremos aprender algo acerca de ellos nuestro muñeco no nadaba tan bien como un odobenoquetops neptadón auténtico pero eso no pareció importarles a los jóvenes tiburones al cabo solo de 15 minutos la cámara que llevaba instalada requirió un impacto de espanto fíjense en los daños que le ha causado al parecer el carcarodón megalodón emplea la misma técnica que el gran tiburón blanco puesto que no pueden permitirse resultar heridos por su presa se presentan inopinadamente por debajo y realizan un ataque devastador ese gran pez tiene una fuerza enorme vean como ha quedado el reclamo evidentemente no tiene tanta resistencia como un animal auténtico con nervios y músculos de verdad y por eso lo ha partido en dos pero si se tratase de un verdadero animal por supuesto se desangraría y a continuación cuando se encontrase muy debilitado el tiburón le daría el golpe de gracia seguramente el megalodón era pariente del jaquetón y ahora ya sabíamos que los individuos jóvenes atacaban de un modo similar pero que hay de los adultos como cazan y donde se puede encontrar un carcarodón megalodón el más temible tiburón que haya existido nos alejamos casi dos kilómetros de la costa hasta el punto en que la fría corriente antártica se encuentra con la plataforma continental sudamericana y emerge de las profundidades transportando toda clase de nutrientes precisamente ese es el motivo por el que esta región bulle de vida marina desde pequeños hasta grandes peces y al menos eso esperamos tiburones de 17 metros cualquiera que haya intentado aproximarse a los tiburones conoce este repugnante hedor se trata del olor del cebo compuesto por una mezcla de sangre, aceite y trozos de pescado vamos a arrojarlo por la borda y la corriente arrastrará el rastro olfativo a varios kilómetros de aquí algún megalodón lo detectará y se aproximará en zig zag hacia el barco también tenemos este manjar preparado para cuando se acerque un gran saco de pedazos de pescado que lo atraerá y lo mantendrá en las proximidades de la nave y si conseguimos que vengan aquí tenemos una tibu cámara en su interior se aloja una pequeña cámara queremos asomarnos al mundo del megalodón debo aproximarme a él lo necesario para adosársela a la base de su gigantesca aleta dorsal no le causará daño alguno esto se disolverá en un par de días la cámara subirá a la superficie la recuperaremos y si ha habido suerte aprenderemos algo acerca del comportamiento del carcarodón megalodón ¡Gracias! ¡Gracias! Miren eso no puede ser más que un megalodón adulto parece más una vela que una aleta debemos arriar la jaula ahora mismo vean cómo se filtran la sangre y el aceite de pescado del saco de carnada debo tener la cámara lista quizás solo tenga una oportunidad y quién sabe cuánto tiempo se quedará el megalodón por aquí es aterrador tengo miedo viene directo hacia la jaula ¡qué ejemplar! jamás había visto una cosa igual me muero de ganas de emerger y salir de esta jaula pero debo calmarme debo reconocer que estoy verdaderamente aterrorizado creo que se dispone a investir así que se acercará mucho no sé si podré colocarle la cámara ¡se ha fallado! tengo que adosarle la cámara a la aleta no, es inútil es más difícil de lo que pensaba la aleta está demasiado alta viene derecho hacia la jaula ¡no, es inútil! ¡se ha fallado! ¡há! No soy capaz de adosarle la cámara desde la jaula, así que lo intentaré desde esta plataforma. ¡No, no, no, no! ¡No mueve ese chumprón hasta que se ve el shock! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No!